Bueno amigos de Éxito y Bailes, aquí estamos en el club en el cruce de Bóqueros, la artesana de la fama, se está desarrollando el evento de la Bledon, Javier Morales y Donito Cárdenas y Adonis, un evento bien bonito, celebrando el Día del Padre, ahí está la primera participación de Javier Morales, luego le corresponde a Adonis Cárdenas. Adonis Cárdenas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.